Se ha convertido en toda una costumbre, una costumbre que nos viene muy bien. A casi todos los niños les encanta disfrutar de las atracciones, pero si nos ponemos a multiplicar, ayer, gracias al acuerdo entre la Concejalía de Fiestas y los empresarios del sector, los cacharritos tenían un descuento a la mitad de su precio. Como las atracciones están muy baratas, pues hay que venir porque hay que aprovechar. ¿A cuánto están? A 1,50. ¿Todo? Sí. Bueno, ¿y dónde vais a montaros? Pues ahora en el simulador, que tiene muy buena pinta. El simulador, que tiene muy buena pinta, en el proyecto creo que es, y está todo guapo. Ya que está baratita la atracciona con mucho. Disputeando con mis hijos, que lo estamos pasando. Fenomenal, ¿verdad, chicos? ¿Cómo lo estáis pasando? Bien. Bien. En el sapo. ¿Te gustan mucho los cacharritos? Sí. ¿Y dónde te vas a montar tan bien? En los coches choques. ¿Hay alguno que te dé un poquillo de miedo todavía? El banco vikingo. Si no pudieron acercarse ayer en el Día del Niño, les recomendamos que la feria continuará hasta el próximo domingo.